El otro día estaba con una amiga y le estaba leyendo el tarot y salió una carta que es la carta del condicionamiento en el tarot de Osho que es el que yo leo. Entonces en esta carta la imagen es un montón de borregos y hay un león que tiene como su pielecita de borrego encima como su disfraz y habla sobre cómo muchas veces escondemos nuestra grandeza como para no asustar y no intimidar a los demás y también como para ser parte del rebaño y me quedé pensando mucho en esa carta, o sea el caso de ella era algo en específico que por supuesto que no les voy a contar, pero me quedé pensando en cuándo en cuándo sentimos eso, en cuántas veces en la vida nos ocurre sobre todo a las mujeres, la verdad, porque vivimos en una sociedad en donde no les encanta que las mujeres seamos un león que tengamos esta grandeza, que sepamos hacer un montón de cosas sobre todo no por encima de los hombres entonces eso es muy interesante, es como si me encanta que seas todo esto pero no más que yo mientras tú sigas siendo menos, todo bien pero en cuanto tú sepas más de economía más de cómo llevar una casa que entiendas mejor de política que sepas sobre cuestiones ambientales, que sepas sobre ahí sí es como no, 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 espérame, espérame, espérame entonces cuántas veces nosotras también nos ponemos en ese lugar no solamente ante los hombres, en general, en la vida cuántas veces no nos ponemos en una situación en donde no queremos tal vez que nos interpreten como ser arrogantes como ser mamonas, como ser presumidas y entonces para no mostrar nuestra grandeza nuestra leona que llevamos dentro terminamos haciéndonos más chiquitas y haciendo menos ruido y diciendo menos de lo que sabemos y aportando menos para no intimidar a los demás y entonces nos ponemos como nuestro disfraz de no se preocupen todo bien aquí yo soy una de ustedes y entonces ahí vamos como por la vida con este pequeño disfraz el tema es que cuando eres león, cuando eres leona lo eres y punto y en algún momento se te va a escapar ser esta persona porque es como que tu alma ya lo es entonces te puedes poner todos los disfraces que quieras puedes fingir, puedes apagarte puedes estar en situaciones laborales, existenciales, de pareja en donde tú te hagas chiquita para no hacer sentir mal al otro y eventualmente en algún momento va a salir ya sea en el enojo o en la crisis o cuando no queda de otra y entonces alguien tiene que resolver y ahí es donde levantas la mano y dices oigan, la verdad es que yo soy león yo sí lo sé hacer diferente y entonces sale a la luz entonces si de cualquier forma tu verdadera naturaleza va a salir a la luz y el mundo te va a conocer ¿por qué mejor no empiezas a mostrar esas partes de ti desde el principio? y tal vez hay gente que se va a sentir incómoda intimidada, menos que te van a decir que eres una mamona presumida, pesada todas esas cosas sí pueden suceder pero al mismo tiempo pues es lo que es y eso, o sea, lo que la gente dice de ti tiene más que ver con ellos que contigo es así la típica, ¿no? a mí siempre me lo han dicho como que es que yo cuando te conocí pensé que eras súper pesada y al principio me afectaba y decía, ay, ¿qué parte de mí está proyectando eso? o sea, ¿por qué seré tan pesada? y después cuando tomé conciencia de ello y que la manera en la que actúo cuando conozco a la gente decía no, más bien a ti te intimido yo o sea, ¿quién soy yo con toda esta presencia y que llego y pregunto y te veo a los ojos y te cuestiono y quiero mostrarme como soy y quiero que tú te muestres eso funciona con algunas personas que están en el mismo canal y con otras no con otras es tremendamente fuerte conocer a la gente como yo y entonces esa es una proyección de ellos eso no tiene nada que ver conmigo y yo sigo mi camino y si es que entablamos una amistad o una relación de algún tipo eventualmente se dan cuenta que así soy que no tienen nada que ver con ellos y no cambio cambia su percepción de mí y yo creo que esa debe ser nuestra tirada ¿no? siempre claro tratar a la gente con respeto vivimos en una sociedad hay que llevarnos bien nunca estoy diciendo sé disruptiva sé violenta jamás porque además yo no soy así y me parece que ahí sí es como wow esto no está padre pero en el ser quien eres en el ser el león en el ser tu propia naturaleza va a haber gente a la que no le gusta y va a haber gente a la que sí y yo creo que es mejor estar rodeada de menos personas pero que sepan quién eres de verdad que está rodeada de un montón de gente que para nada comparte la misma parte del reino animal que tú entonces nada ese es como el pensamiento del día de hoy ¿ustedes qué son? y que tampoco ser borregos es malo es nada más como esta parte de la historia ¿si me entiende? o sea es nada más porque en una de esas es un montón de leones y un borrego entonces no es malo no es mejor simplemente es ser fiel a tu naturaleza chau 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 Gracias.